Bueno amigos, hoy vamos a hacer una escapada al río El Limón para mitigar los calores del verano que en esta zona siempre son bastante, algo fuerte Bueno, vamos a ver que nos encontramos hoy salimos de casa y vamos a ver Bueno, estamos saliendo de la localidad del Limón vamos a acoger la carretera que nos llevará al río El Limón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tomamos este desvío que nos va a llevar al río El Limón Siento tan temprano todavía, o sea, ahora ya el calor se siente Tengo que ir revisto de sombrilla para que no me quemen el sol además de llevar un poco de protector que todo el mundo debe llevarlo aquí pero bueno ¡Hola, hola! Siempre los dominicanos son amables ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, aquí era para adelante ¡Buenos días! ¡Hola, muchachos! Por lo menos nos acercamos al río por la bajada es más pronunciada hasta llegar al agua y el último tramo es bueno, es peligrosísimo porque hay mucha humedad y como es humbría pues no se seca en fin, ahora lo veréis Esta iglesia que vemos aquí la construyeron los vecinos y entre ellas la mujer que vivía allí conmigo que murió tiene su mérito vamos a pasar por una oficina de turismo que seguramente nos van a pedir algo para el acceso al río bueno, al río no al salto así que vamos a ver vamos a ver Es el final de la primera parte